Necesiten así también. Tito 2.11, ¿listos? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Quiero llamar la atención ahí en el versículo 12, donde la Biblia dice que la gracia de Dios, dice, nos enseña que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Estas próximas tres semanas vamos a tomar esas tres palabras, la palabra sobria, justa y piadosamente. Hoy vamos a vivir, a aprender lo que es vivir nosotros, lo que aquí le llama la Biblia una vida sobria. Vamos a orar. Padre, le pedimos que nos ayude, Señor, a entender y a aplicar las verdades de su palabra. Señor, le pido que nos hable, nos ayude, Señor, y que apliquemos de una manera personal y real a nuestras vidas estas palabras, Señor, que nos ha dado. Y especialmente le pido, Señor, que a muchos hoy les habla a los ojos de su entendimiento para entender que necesitan un Salvador y que deben tomar este paso de salvación el día de hoy. Señor, se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues yo tuve el privilegio de crearme en la iglesia, decimos algunos, he compartido en algunas ocasiones mi testimonio y yo sé que desde mi temprana edad mis padres tomaron una convicción de estar en la casa de Dios regularmente. El primer día de la semana era para el Señor, domingo en la mañana, domingo en la noche, entre semana estudio bíblico, honestamente muchas noches en actividades de la iglesia o en nuestra casa. Había lectura bíblica diaria y yo pensaba en mi niñez que todos los que seguían a Cristo en verdad les seguían de corazón. O sea, era para ellos lo normal llegar a la conclusión que si Dios es Dios y de que Él es bueno, su voluntad es lo mejor. Entonces le vamos a seguir de corazón, de lleno. Iba a una escuela cristiana y de igual manera muchos de mis amigos expresaban su amor por el Señor. Y este, pero pronto empecé a notar que había una diferencia, que por un lado habían muchas prioridades que personas expresaban. Decían, oh si Dios es primero, mi familia es segundo, verdad, las cosas del Señor tercero y si hay tiempo, verdad, trabajamos, etcétera. Pero por el otro lado empecé a ver en lo que llegué a mi adolescencia, que lo que muchos decían eran las prioridades de su vida, no era en realidad lo que practicaban con su vida. Había una diferencia entre lo que se decía que era prioridad y lo que se vivía con sus vidas. Y eso, honestamente les quiero decir, fue algo que me asombró. Yo pensaba que todos los cristianos estaban comprometidos al Señor y había, algunos le llaman hipocresía. Yo había notado esa falta de consistencia en sus vidas y al entrar en el ministerio, les quiero ser honestos, no me asombró. Pero sí me ha sorprendido a veces la cantidad de veces que hay una gran diferencia entre lo que muchos dicen. Oh, el pastor, yo amo al Señor, pero verdad, vienen a la iglesia una vez al mes o cuando no hay nada en la tele o cuando no hay, verdad, buen clima para pescar o pasear o lo que sea. Y es increíble a veces la diferencia entre lo que expresamos y vivimos. Y yo no sé de usted, este es el caso a veces en mi propia vida, en algunas áreas de mi vida. Y a veces la diferencia tenemos que entender entre lo que decimos que creemos y lo que verdaderamente vivimos. La Biblia le llama la falta de disciplina. La palabra ahí es que la gracia de Dios nos enseña, dice, a vivir una vida sobria. La palabra sobria es más que alerto, es una vida, dice la Biblia, con una consistencia entre lo que decimos y lo que vivimos. La palabra es disciplina. Ahora, le voy a ser honesto, muchos aquí cuando hablamos de una vida con disciplina, para empezar, empezamos ya a poner barreras. Y saben por qué es que hay muchos cristianos, tal vez muchos aquí al hablar de la disciplina dicen, oh, dicen para empezar, dicen, una de las razones por la que rechazamos a veces la idea de crecer en esta área de la disciplina es, número uno, porque nos engañamos, pensamos, oh, bueno, yo ya soy disciplinado, yo me despierto a cierta hora o yo trabajo duro, dicen muchos aquí y honestamente tenemos esta idea, vamos a ver un momento que no es correcta, de que mucha actividad o trabajo en su vida, esfuerzo aún es igual a la disciplina. Y vamos a ver que eso no es necesariamente el caso, así que una de las razones por la que no vivimos divinas disciplinadas es, porque nos engañamos, simplemente no reconocemos nuestra necesidad de nuestras vidas, de crecer en esto de ser consistentes, en hacer lo que sabemos que debemos de hacer. Segundo es el temor, honestamente, muchos aquí desde que yo hablo de la disciplina y dije la palabra disciplina, empezaron a pensar, ah, Pastor Navarrete, usted no entiende, nosotros no somos americanos, se equivocó, esta no es la congregación americana, somos latinos. Y nos vamos a lo que viene y usted sabe, hay que vivir tranquilo, eso de vivir disciplinado, disciplinado, así es, dice usted, eso es para otra cultura y yo me crié, dicen unos, verdad, sí, mi papá me decía, hijo, hay que, etcétera, y desde el principio empezamos a, verdad, tenemos cierto engaño, estamos engañados, pensamos, eso no lo puedo tener yo, vamos a ver un momento que sí es posible, cada persona aquí puede tener disciplina, porque usted tiene la gracia de Dios y es salvo. Segundo, no solo es algo que nos engaña, sino por mucho temor, muchos aquí desde que yo hablo de la disciplina, usted empieza a pensar, mire, usted no entiende, mi vida, yo agregarle más disciplina, hacer ejercicio, dice usted, leer la Biblia 15 minutos, piensa en uno, o sea, ir a testificar, venir a los servicios, no, 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 usted no entiende, yo estoy ocupado, dicen, tengo 3, 4 hijos, oh, usted no entiende, verdad, este, ya no hay 15 minutos en mi vida y a veces la verdad es que lo que tenemos es temor, la Biblia en realidad le llama incredulidad, hay ese temor, ay, yo no tengo tiempo para leerme la Biblia, dicen unos, sin entender que el Señor promete en su palabra, que si usted le pone a Él primero en su día, Él se va a asegurar que el resto de su día abunde y Dios le fortalezca y le rinda mejor, está conmigo, la idea de disciplinarme con mi diezmo, oh, está loco, dice yo, si no me abasta con lo que ya tengo y la, la, es falta muchas veces, es temor, es rechazar lo que Dios ha dicho que es, si tú me pones a mí primero con tus finanzas, yo me voy a asegurar que el resto, verdad, de tus finanzas rindan más, esta idea de venir a la iglesia, oh, hay que no hay que ser cucaracha de la iglesia, dicen, verdad, y es una falta de entender que si usted le da al Señor su día, Él se va a asegurar que el resto de su semana le rinda más, se tenga más energía, fuerzas y es increíble como es que Dios muchas veces nos promete, pero al hablar de ciertas disciplinas sencillas en la vida cristiana, muchos, unos se engañan y dos temen, la tercera razón por la que rechazamos esto de la disciplina es nuestros fracasos pasados, muchos aquí piensan que este es un sermón acerca de tratar, intentar, darle, echarle ganas, dicen unos amigos por ahí, yo no entiendo lo que es echarle ganas, a veces yo no tengo ganas que echarle, y cuando estamos aquí hablando de la gracia de Dios que nos enseña a vivir sobriamente, estamos diciendo, no que usted necesita tratar más, trabajar más fuerte o duro, aunque muchos aquí son trabajadores, quiero decirle, la realidad es de que sabemos, hay algo en usted que cuando hablamos de la disciplina, usted en su corazón piensa, pues, ah, no, si yo una vez traté, yo me acuerdo, me dicen, hay un año, yo decidí iba a leer la Biblia y usted empezó bien en enero y no levante la mano, pero si yo preguntara, ¿quién decidió en enero? le voy a echar ganas, este es el año que va a leer la Biblia todos los días, y cuántos aquí ya fallaron tal vez un día por ahí o ya se les acabó la costumbre o ni siquiera la abrieron esta semana, yo imagino que hay algunos aquí que dicen, sí, yo ya fracasé en esta área, si yo le dijera a algunos aquí, ¿cuántos compraron membresía al gimnasio en enero? y tienen la tarjeta ahí, pero no la han usado, a mí, ¿se imagina? va a pagar 300 dólares para ir dos veces al gimnasio este año, eso es 150 dólares que le paga el gimnasio por ida, ¿me entienden lo que estoy diciendo? estamos aquí, muchos decimos, ah, yo, unos aquí hemos hablado de deudas, y usted dice, ay, pero usted no entiende, pastor, yo una vez había decidido, pero esto pasó y aquello y regresamos y estamos iguales que antes, y Dios, Dios nos dice que la disciplina entonces es algo que necesitamos para, miren bien, que lo que decimos que amamos es lo que amamos en verdad, que lo que decimos que es importante es lo que vivimos y le damos importancia, y yo quiero en este mensaje que usted, doña Bien, entienda que la palabra de Dios está hablando de una, de algo muy importante, ahora cuando yo digo disciplina muchos empiezan a pensar, verdad, este, oh, yo soy una persona disciplinada, yo trabajo duro, yo hago muchas cosas, pero ¿sabe algo? la Biblia define la disciplina como, verdad, este, el hacer lo que debo de hacer cuando lo debo de hacer, así que es muy posible que usted esté aquí y déjeme desde ya decirle, sea una persona que trabaja muy fuerte y duro y se jacta de ello y correctamente, sin embargo, lo que usted está viviendo no encaja con lo que usted en realidad está pensando y usted está convencido de la Biblia que en realidad deben de ser sus prioridades, por eso es que la Biblia dice, a veces habla, oye, bien de personas que dilatan, por ejemplo, hay personas que saben que tienen que ir y hablar con un hermano y restaurar una relación, pero oye, lo dejan y tienen ya tres meses y verdad, hoy voy a hablar con él, pero bueno, y mejor voy, necesito el Home Depot y después esto y lo otro, y están ocupados, Dios les da esa convicción, habla con tu hijo y dicen, sí, voy a hablar con él, pero oye, persiste y pasa la semana, bueno, estoy ocupado, tal vez la otra vez estoy cansado, y de repente se pasan meses y años y han dilatado, están ocupados trabajando duro, se duermen cansados, pero la Biblia define un perezoso como alguien, no que no hace nada, sino que no hace lo que debe, ¿cuándo debe? Así que la pereza, amigo, no es el que está sentado en frente de la tele seis horas al día, eso es parte, mire bien, pero estamos hablando de alguien que simplemente rehúsa hacer lo que debe de hacer, cuando lo debe de hacer, Dios ya le ha hablado, él ya sabe que debería de estar viviendo aquí, pero está viviendo aquí, y en su vida, esa rechazo, y a veces honestamente, nos medicamos, o nos autos, si lo puedo decir así, la verdad, satisfacemos haciendo otras cosas, cuando sabemos que deberíamos de estar dándole prioridad a ciertas cosas en nuestra vida espiritual, así que yo voy a definirles la disciplina de esta manera en esta mañana, es la habilidad espiritual por la gracia de Dios de negar el camino más fácil y aceptar el camino duro, pero mejor, ok, es la habilidad espiritual que tenemos por la gracia de Dios de negar el camino más fácil hoy y aceptar el camino duro, pero mejor, el camino, sabiendo que si yo hago esto, bueno, yo sé que es duro hoy, pero más adelante entonces me va a dar los resultados que yo tanto anhelo y deseo para un reglo de Dios, así que déjenme darle algunas observaciones aquí en el libro de Tito, acerca de esto de la disciplina, número uno, quiero que entienda algo de la disciplina, es una cosa que la gracia de Dios produce, amigos, la gracia de Dios en nosotros produce disciplina, ok, así que muchos hoy cuando predican de la gracia, salen en la tele y tienen libros que básicamente están insinuando que la gracia de Dios, si es algo que Dios nos da, lo que hace es, me hace un cristiano que ya no me tengo que esforzar, ya no tengo que hacer nada, no tengo que cambiar nada, hey puedo vivir así como estoy, hey al fin de todo Dios me perdonó por su gracia, me salvó por su gracia, y déjenme decirle amigo, el opuesto de la gracia, mire bien, no es libertinaje, el opuesto de la gracia es mérito, es ganármelo yo todo, así que aquí no estamos hablando de que la gracia de Dios produce en nosotros, si lo puedo decir así, verdad, esa habilidad de ganarnos todo, no, no, pero si estamos diciendo que la gracia de Dios en nosotros no produce, no, no, es cierto, no nos ganamos la salvación, o no nos ganamos el amor de Dios, Dios ya nos ama, porque la Biblia dice, le amamos a Él, porque Él nos amó, primero, ¿está conmigo? pero, la gracia de Dios, si produce en nosotros, dice la Biblia, cierta energía, cierto esfuerzo, un enfoque, no es tratar, no es, no es no tratar, o es tratar más fuerte, digámoslo así, o no es trabajar más, sino que noten lo que dice la Biblia en el versículo 12, como dice de las, de esto de vivir una vida sobria, dice la gracia de Dios, versículo 11, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, dice que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en esta, en este siglo sobria, justa y piadosamente, así que noten lo que dice ahí, número uno, la gracia de Dios, dice produce disciplina, es, es algo que está en nosotros, entienda algo amigo, yo no estoy aquí diciendo hermano, trate más, estoy aquí diciéndole, hey, deje que la gracia de Dios, le enseñe esto en esta mañana, ¿está conmigo? Número dos, déjeme darle otra observación de la disciplina, la Biblia dice que es un fruto del Espíritu, es algo que es el producto del Espíritu, ahora, el fruto es algo que produce el árbol, así que, si esto es un fruto del Espíritu, Gálatas 5 nos dice, escúchelo nada más, el fruto del Espíritu, dice es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dice y templanza, y esa palabra templanza ahí, noten, es la misma palabra disciplina, es la misma palabra que vemos en otra Biblia, que se llama dominio propio, verdad, o disciplina aún, es la misma palabra, en otras palabras, dice la Biblia que es un producto del Espíritu, Espíritu Santo de Dios, así que, este es algo, dice la Biblia, que Dios produce en mí, está conmigo, amén, así que, cuántos aquí pueden decir, ok pastor, entiendo lo que está diciendo, si yo tengo el Espíritu de Dios, Él produce disciplina en mi vida, entiende eso, dígame, amén, porque Él lo hace, no es algo que usted tiene que esforzarse, es de rendirse nada más, y Él produce esto en su vida, la tercera observación es esto, es algo que admiramos en otros, ahora, Dios, dice la Biblia, en su Biblia, entonces dice, hey, quiero que seas lleno del Espíritu, dice, quiero que tengas esto, es fruto, el fruto de la templanza, así que noten, número uno, vimos, la gracia de Dios lo produce, por medio del poder del Espíritu de Dios, en nosotros, amén, Él dice, tienes que tener esto en tu vida, pero número tres, es algo que admiramos en otros, y en otros lo entendemos, pero quiero que usted lo aplique a su vida en esta mañana, así que cuando vemos las olimpiadas, vemos a personas que por mucho tiempo, se han abstenido de muchas cosas, se han puesto a dieta, y se despiertan temprano, y vemos las historias ahí, entre las carreras, de Michael Phelps, y empieza a contar que las de siete años, se fue de su casa, y verdad, siete días de la semana, nadaba, tres, cuatro horas en la mañana, después ejercicio en la tarde, levantando pesas, tres, cuatro horas en la tarde, y nosotros nos rascamos la cabeza, y decimos, wow, qué disciplina, yo vi las olimpiadas, y wow, me inspiraba, cuando ustedes les inspiran esas historias, verdad, y usted dice, wow, y dan saltos a veces de esos gimnastas, y usted dice, wow, y otra, me dolió a mí darme vuelta en la cama, y ellos teníamos una piscinita ahí pequeña en la casa, y fuimos ahí, y le dije a mis hijos, verdad, Micah e Isabel, les digo, vamos a hacer carreras, y yo llegué al otro lado, y les ganaba, verdad, y les digo, oh, Michael Phelps, gracias, y me decían, de regreso, papi, y les decía, no, 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 y entendemos que, él tiene disciplina, porque se ejercitó, lo aprendió, pero nos encanta decir, ah, no, yo no nací, a mí no me enseñaron, pero querido cristiano, quiero que usted entienda, usted lo admira en otros, porque sabe que también, ellos no nacieron nadando así, sino que se ejercitaron para un día, la historia de su vida se escribe, y se dice, es el deportista olímpico, más decorado en la historia, porque se disciplinó, aprendió la disciplina, la gracia de Dios, le quiere enseñar a usted, esa misma disciplina, se puede aprender, como cualquier otra cosa, usted puede morir, y pueden decir sus padres, la historia de mi papá, es que fue, de ese día en adelante, fue así, así que estamos aquí, y entendemos, por eso es que el autor de Hebreos, dijo en Hebreos 5.12, dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad, de que se os vuelvan a enseñar, cuáles son los primeros rudimentos, de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales, que tienen necesidad de leche, y no de alimento sólido, dice el autor de Hebreos, miren, muchos aquí, dice a estas alturas, si se hubieran disciplinado, dice ahorita, ya fueran maestros, dice, pero todavía, dice hay que estar con leche, ok, toma, toma, todavía dice, están en los, verdad, dice, en la inmadurez espiritual, por falta, no de saber, sino de disciplinar, sus vidas, así que, cuántos aquí dicen, wow, yo quisiera que la historia, de mi vida se dijera, se escribiera, y dijeran, wow, verdad, este, mi papá se entrenó, él se ejercitó, y ahora es un gran hombre de Dios, y muchos aquí tenemos que, verdad, poner disciplina, para llegar un día, y se diga, mi papá es un gran varón de Dios, cuántos aquí, no levanten la mano, quisieran que eso se dijera, cuántos aquí les encantaría, que se dijera, wow, mi papá no tenía mucho, y trabajaba muy modestamente, pero el hombre aprendió, a ahorrar, a dar, y a manejar sus finanzas, y no era mucho lo que él tenía, pero hizo lo mejor que pudo, y como Dios le bendijo, por su buena mayordomía, muchos aquí nos encantaría, que al final de la vida, se dijera, wow, mi papá, este, verdad, él, hacía ejercicio, y se cuidaba, y no, verdad, usaba bien el templo, que Dios le había dado, y por eso es que yo, tengo esa misma disciplina, él me ejercitó, a mí también, a muchos nos encantaría, llegar al final de la vida, y escuchar cierta historia, pero el problema, es que no tenemos disciplina, y hermano, si la Biblia nos dice, cómo tenerla, cuántos aquí dicen, bueno, yo quisiera saberlo, si usted dice, hermano, ok, enséñeme cómo tenerlo, ok, entonces si tanto insiste, le voy a enseñar, listo, vayas en la Biblia, si puede primeramente, y quiero que noten, que este es el plan de Dios, para cada cristiano, está conmigo, Dios dice, quiero que cada cristiano, viva consistentemente, con lo que dice, que ama, así que noten la dinámica, de la disciplina bíblica, número uno, quiero que noten, el principio de ella, vaya a Hebreos, capítulo 12, si puede, al final de su Biblia, y quiero que noten ahí, hay un principio, que se nos enseña en Hebreos 12, versículo 11, y es el principio, de la gratificación retardada, ok, el pasaje, el autor de Hebreos, en Hebreos 12, 11 lo describe, de esta manera, dice, es verdad, noten lo que dice ahí, es verdad, dice, y noten aquí la frase, que ninguna disciplina, noten cuántas disciplinas, ni una dice, al presente, parece ser causa de gozo, así que paremos ahí, dice el autor de Hebreos, es cierto, dice, que esto del dominio propio, del negar, dice, hoy, dice la gratificación, y hacer lo que hoy, cuesta, o duele hoy, dice, para mañana tener, dice yo, el resultado que quiero, dice, es cierto, ninguna en el momento, dice, se siente, dice gozoso, en otras palabras, dice, si no dice, es causa de tristeza, en otras palabras, la Biblia dice claramente esto, verdad, que esto es lo que Dios tiene para nosotros, dice que, entendamos, la disciplina, dice la Biblia, es número uno, dice, es que en el presente, usted dice, pone a un lado la gratificación, que usted anhela, está conmigo, ok, noten el versículo 11, cómo concluye, dice, pero, cuando, cuando, después, noten lo que es la disciplina, dice, es hoy, dice, dolor y tristeza, dice, para, que, después, eso es, presente o futuro, presente o futuro, salvadoreños, me quedan viendo, presente o futuro, ok, mexicanos, presente o futuro, en el futuro, después, dice, da fruto apacible de justicia, a los que en ella sean, que dice, ah, miren, noten, nadie nace con ella, dice, pero hay que hacer el ejercicio, de desarrollar disciplina, en su vida, así que, eso es lo que Dios tiene, para sus relaciones, su matrimonio, su familia, sus finanzas, su vida espiritual, dice la Biblia claramente, que, en su parentela, en todas las áreas de su vida, su, su, salud física, es, dice la Biblia, algo que usted tiene que entender, es una gratificación, retardada, Dios dice, lo que tienes que hacer, es aprender, dice, a retardar la gratificación, para más adelante, porque hoy, dice, tener disciplina en tu vida, presente, dice, es simple y sencillamente, el no, dice, tener el gozo todavía, sino es, dejarlo para más tarde, así que, no crea la mentira, usted, nadie lo puede tener, yo no soy americano, a mí no me crearon así, no, Dios dice, esto es para los que se han, ejercitado, dice, a retardar la gratificación, los que se han aprendido, dice, a dejar el resultado, para más adelante, y hoy, dice, sufrir, vivir mal hoy, para tener mañana, tal vez, este, a que me duela hoy, el ejercicio, para que yo viva mañana, así que, un autor dijo lo siguiente, Scott Peck, dijo, la disciplina, es tratar con las partes duras, y dolorosas de tu vida, primero, para exitosamente, alcanzar lo que es más significante, así que, estamos hablando del presente, estamos hablando de que hacemos lo que es duro, hoy me levanto temprano, hoy lloro, hoy disfrible, lejo la biblia, hoy hago un presupuesto, hoy me despierto a hacer ejercicio, hoy este, de verdad, este empiezo a diezmar, hoy tengo que vivir incómodamente, hoy hay que retardar, hay que quitar tal vez, y decir, wow, bueno, tal vez podemos quitar el cable, ya que tenemos el paquete, el paquetazo, el paquetón, y el paquetón, y tal vez, recortamos estos trescientos dólares, hay hermanos que me han dicho, hermano, hicimos un presupuesto, trescientos y pico dólares, gastamos la semana pasada, solo en restaurantes, sin sentirlo, yo creo que podemos diezmar, no creo que es, poder es querer, así que retardamos, todos aquí sabemos lo que es esto, y también sabemos lo que no es, cuantos aquí se acuerdan en la escuela, me acuerdo nos daban un reporte de quince páginas, no sé cuantas, miles de palabras, y tienes que hacerlo en cinco semanas, con mis padres, siendo buenos padres, como a las tres semanas decían, ¿cómo te va? y ellos decían, va, ahí va, y eso quería decir, ya tengo un tema, por lo menos sé de qué voy a enseñar, pero no había, no había, y después a la semana me decía mi mamá, ¿cómo te va el reporte? oh, va bien mamá, va bien, y eso quería decir que, me di una vuelta por la librería, pero estaba una chica bonita, así que me distraje, no leí nada, no escudí, pero sé dónde está la enciclopedia, eso sí, y después ya, llegaba la semana, y la última semana, y mi mente me decía, es tiempo que lo hagas, y lunes, martes, miércoles, y me pasaba por la librería, y me distraía, y dejo aquella tarea, y de repente, miércoles, jueves, y mi mente estaba pensando, tengo que empezar, y después el jueves en la escuela, hey, ya hay fiesta en la noche, en la casa de flan, hoy, ¿por qué jueves? oh, es que, mañana no puede, entonces hoy, vas a ir, no, no, es que tengo que hacer un reporte, ¿cómo? ¿vas a hacer un reporte? y, iba a la fiesta, y ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? ponían el partido, estábamos disfrutando, pero en mi mente, cuando anotaba el equipo, cuando algo bueno sucedía, y reíamos, pero en mi mente, todos los demás momentos, yo estaba pensando, en el reporte, viernes, hoy lo voy a hacer, hoy sí lo voy a hacer, viernes en la escuela, hey, hoy hay partido, no vas a ir, no, hoy sí tengo que hacer un reporte, ¿cómo que vas a hacer un reporte? es viernes, vamos, si lo haces mañana, y me, ah, bueno, tengo mañana, es cierto, tengo el sábado, sábado, me despertaba tarde, y mi papá me decía, hoy me prometiste que ibas a ir a trabajar, hoy, y íbamos a trabajar, y regresaba, estoy cansado, lo hago mañana, ¿verdad? después del servicio, domingo después del servicio, ah, qué sueño, y había un buen partido, domingo en la noche, estaba predicando el pastor, y yo estaba ahí pensando en el reporte, me iba a la casa, siete de la noche empezaba, me dormía a las cuatro de la mañana, mal hecho, tarde, y lo peor de todo es que toda la semana había pasado yo, no había disfrutado, nada de lo que había hecho, ocupado, sí, pero sin disciplina, eso describe básicamente la vida de muchos cristianos, hay gente que viven toda su vida así, lo importante, mañana, el otro domingo, un día de estos, el mes que viene, creo que el próximo año voy a dejar el vicio, creo que, pastor, cuando acabe este proyecto, me voy a comprometer con el Señor, voy a hablar con mi hijo, cuando, cuando, cuando él se gradúe, tal vez en vacaciones de verano, voy a, voy a, este, ahorrar para ese asunto, dice, el otro año, ahorita tengo que pagar esto, y nos mantenemos ocupados, y nunca llegamos al punto de poder decir, ah, tengo las bendiciones, que Dios me ha prometido en sin palabra, porque nunca hemos aprendido a retardar la gratificación, a tomar el camino duro hoy, para recibir la bendición mañana, así que, cómo se desarrolla, cómo se puede usted, oye bien, decidir, voy a retardar la gratificación, voy a, sufrir dolor hoy, para tener bendición mañana, cómo se hace, bueno, le voy a decir, miren, aquí vimos el, el principio, ahora, este es el proceso, listos, tiene que decidir, con anticipación, muy sencillo, tiene que empezar a tomar decisiones, me meten este mensaje, no es que usted salga y diga, ay, estuvo bueno, pastor, es que usted diga, tomé un paso, hoy tomé una decisión, decidí hoy, que mañana voy a, disciplinarme, voy a empezar a, ejercitarme, y a tomar yo, este, las riendas de mi vida, porque noten, este, el ejemplo bíblico, vaya en su biblia, primera, Corintios capítulo 9, y este, quiero que noten el versículo 24, Pablo, el gran apóstol, un hombre piadoso, un hombre exitoso, quizá el, misionero más exitoso, en la historia de la humanidad, probablemente, este, si usted entiende esto, él escribió, 13 libros del Nuevo Testamento, y si usted estuviera hablando, con Pablo, usted va a estar hablando, con un grande, un gigante, en cuanto a la disciplina, era un hombre, que tenía varios doctorados, tenía posgrados, tenía dice la biblia, él, este, diplomas, era un hombre, que entendía filosofías, etcétera, pero noten que él, como cristiano, en su vida cristiana, había aprendido, esto de, decidir con anticipación, noten el versículo número 24, no sabéis, que los que corren en el estadio, dice, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, así que noten, lo que Pablo dice, dice, quiero compararse, lo dicen ustedes, al deportista, y dice, todos ustedes saben, que todos llegan a jugar, dice, pero solo uno gana, dice, esta es la meta, correde de tal manera, que lo obtengáis, dice, mira, vive tu vida, que un día ganes el premio, hey, déjeme decírselo así, déjeme traducir el versículo 24, dice Pablo, no todos los cristianos, reciben las bendiciones, que Dios les quiere dar, y lo que él está diciendo aquí, es, hey, tú, disciplina tu vida, para obtenerlas, cuantos aquí dicen, yo quiero las bendiciones, que Dios me quiere dar, cuantos dicen conmigo, amén, claro, versículo 25, todo aquel que lucha, de todos se abstiene, noten lo que dice, dice que hay el deportista, dice, y dice que él le dice, no, tiene dolor, ok, así que, se imagina usted, dice, se abstiene, ellos la verdad, para recibir una corona corruptible, así que noten aquí, Pablo está hablando de los Juegos Olímpicos, y el, 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 la imaginación de estas, de estos lectores, se iba en los, de los Corintios, se iba a los Juegos Olímpicos, donde el hombre, verdad, dicen que en este tiempo, se los llevaban a una ciudad olímpica, y ahí, se concentraban, y ahí, se despertaban, y controlaban su dieta, y controlaban su agenda, y se despertaban temprano, y hacían ejercicio, y cuidaban su comida, y por supuesto, la meta era, estaban ahí un año, y después, corrían en los Juegos, y él dice, ellos lo hacen, para una corona corruptible, saben que le daban al ganador, hacían, tomaban una rama, verdad, y la hoja, y le hacían una corona, y se la ponían en la cabeza, todo eso dice, por una corona corruptible, porque literalmente, cuando se tienen, esas hojitas, en tres días se marchitaban, están conmigo, dice, pero nosotros no, dice, lo hacemos, para una corona incorruptible, las bendiciones, que Dios le da, al que lee su palabra, al que diezma, al que ora, dice, al que ama su familia, dice, son mucho más grandes, noten el versículo 27, dice, entonces Pablo, dice, así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, Pablo en el versículo 26 y 27, usa palabras, oiga bien, que esta gente entendía, ellos entendían, lo que era tener esclavos, y dice Pablo, yo a mi cuerpo, lo trato como un esclavo, dice, lo golpeo, la palabra golpeo, ahí es esta palabra, moretear, golpear, ponerlo en servidumbre, Pablo dice, miren, yo no voy a vivir, dice, esclavo a mis emociones, cada vez que mi cuerpo dice, ve a la refri, voy ahí, ahí voy, Pablo dice, yo no voy a vivir esclavo, ay, siento ganas, dice, de hacer ejercicio, no hacer ejercicio, cuantos aquí sienten ganas de hacer ejercicio, mentirosos, se les nota y ni les da vergüenza, levantan la mano ahí, verdad, si o no, yo nunca, yo hice ejercicio hoy, usted dice, por qué, porque les iba a predicar, no quería ser hipócrita, pero les digo, yo me desperté hoy, y había, no, había decidido con anticipación, y Pablo dice, yo decido con anticipación, dice, porque si yo me llevo por, tengo ganas de ir a la iglesia, o no ir a la iglesia, tengo ganas de ir, leer la Biblia, o no leer la Biblia, tengo ganas de yo de orar, o no hablar, tengo ganas de pasar tiempo con mi esposo, o no, todas las cosas importantes en su vida, entienda algo, dice la Biblia Pablo, dice, yo entiendo, dice, la batalla del espíritu, que vive en mí, y la carne, que todavía vive en mí, y muchos dicen, ay no, yo tengo un buen corazón, y Pablo dice, yo no, yo tengo que golpear mi cuerpo, para que haga lo que él debe de hacer, tengo que decidir con anticipación, porque cuando el momento de decidir, viene para decidir, es muy tarde, dice, entonces lo que yo hago, es yo decido, de antemano, que mañana, cuando la alarma suena, voy a levantarme, me voy a echar agua, voy a tomar la Biblia, y voy a pasar mis primeros momentos, con el Señor, porque dice él, si me espero, hasta las cinco de la mañana, cuando la alarma suena, dice, es muy tarde, dice, yo sé lo que digo, lo que les predico, dice hermano, pero dice, si no golpeo a mi cuerpo, dice, él va a hacer lo que él quiere, entonces, dice, tengo que aprender, y si usted está aquí, usted dice, hermano, como es la disciplina, es una gratificación, retardada, que se practica, de esta manera, decidiendo, con anticipación, no se espere, oiga bien, para que, la verdad, usted pueda, un día, recibir premio de Dios, dice la Biblia, no se espere, hasta entonces, si usted está aquí, usted dice, hermano, yo quiero que Dios me diga, bien hecho, buen siervo y fiel, y usted dice, yo quiero que mis hijos, digan, oh, como admiro a mi papá, que hombre de integridad, como nos amaba, nos daba tiempo, si usted quiere que sus empleados, un día digan, ese, ese mi jefe, sabe él, amar la gente, cuidar a sus empleados, dice la Biblia, si usted un día, quiere que digan, oh, sus seguidores, digan, ese hombre, es lo que él predicaba, él, es lo que él vivía, déjeme decirle, dice Pablo, no dice, tienes que aprender, dice, a decidir de antemano, miren el versículo 27, como concluye, dice, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué? eliminado, ¿saben qué es eliminado? no puede, no pudo, corrió y, al tercer paso, no pudo alcanzar, nunca se ejercitó, así que cuando vino el día de la carrera, cuando vino el día de colonización, estaba ya en los, ya, ya estaba en los camarines, porque otro ganó, otro recibió la bendición, pero él nunca se ejercitó, dice, usted dice, me está haciendo sentir mal, espera un poquito, el secreto para decidir con anticipación, hermanos, está en este pasaje, Pablo nos lo da, ok, yo no quiero vivir descalificado, cuando dicen, yo quiero quedar descalificado, al final de mi carrera, nadie, descalificado quiere decir, inútil, no sirve para nada, no puede ser de bendición, no es un instrumento, no, Dios no lo puede usar, así que Pablo dice, y usted piensa, Pablo, ¿por qué te preocupas? eres un tremendo misionero, pero él sabía, que nunca se acababa, esta batalla de la carne, y del espíritu, de las prioridades, que creemos, y de la vida, que en realidad vivimos, así que dijo yo, yo tengo que someter mi cuerpo, golpearlo, ahora noten, los tres pasos que tomó Pablo, miren ahí, rápidamente, número uno, él puso una meta clara, versículo 24, dijo, que él corría para ganar el premio, si quiere tener disciplina, tiene que tomar decisiones, con anticipación, para que un día, pueda usted obtener, el premio que Dios, le quiere dar en esa área de su vida, así que dice la Biblia, que esto es importante, yo quiero decirles, la Biblia dice en Lucas 16, que el Señor Jesús, dice, alabó, dice, a los hijos de este siglo, dice, por ser más sagaces, que los hijos de luz, con sus, dice, con sus metas, yo he hablado con gente, y déjenme decirles, cristianos acá, que dicen, y tienen muchas metas impías, dicen, mi meta, me dijo un hombre una vez, me dijo es, y yo vi un carro ahí, un retrato de un carro, en su casa, y me dijo, mi meta es detener ese carro un día, un Porsche, esa es mi meta, y por un lado, usted dice, y usted y yo saben, lo que estamos pensando, si usted conoce la Biblia, usted dice, ese no es una, ese no es un digno de galardón, no venga al cielo, el Señor le va a decir, todos los que tienen Porsche, en pie por favor, no, usted bien lo sabe, pero, pero ahí es donde Jesús dijo, hay unos que dice, que por lo menos tienen una meta, pregunta, cuál es la meta de su vida, yo siempre digo, el sermón para su funeral, usted me lo está escribiendo a diario, no tengo yo que, imaginarme o pensarlo, ya lo está escribiendo con su vida, así que, Pablo dice, uno se disciplina para llevar, dice un clavel, así que, usted tiene que, muchos aquí tienen que simplemente pensar, y yo anoche estaba viendo este punto, y déjeme decirle, saqué una tarjetita, y se me olvidó, lo tengo en el escritorio, y empecé a escribir, y yo puse, empecé a poner, los deseos que yo tengo, la Biblia dice, que es Dios que nos da, el querer como el hacer, la pregunta que yo lo tengo hoy es, a veces hay que preguntarle al Señor, Señor, qué es lo que yo, que tú quieres que yo quiera, yo le pregunté al Señor, qué es lo que tú quieres que yo quiera, y el Señor me empezó a contestar, y ahí empecé a escribir, yo quiero ser, por ejemplo, un varón de Dios, yo escribí, yo quiero ser un, un gran esposo, amén, yo quiero que mi esposa, llore cuando me muera, y no se ría, yo quiero ser un gran padre, no más o menos, tremendo padre, que mis hijos digan, mi papá, ay, yo quiero ser como él, escribí, y el Señor me dijo, necesitas estar en buenas condiciones físicas, yo le dije, bueno Señor, quiero llegar a ser un día, pero una persona que está en buenas condiciones físicas, escribí ahí, quiero ser un gran pastor, no un buen pastor, un gran pastor, escribí ahí, Señor, yo quiero, quiero ser una persona que, es sabio económicamente, un buen mayordomo, quiero ser consistente, en mi vida, ay, cuantas cosas el Señor me trajo a la mente, le di vuelta a la tarjetita, y seguí escribiendo, 15, 16, se me vinieron, como en cuestión de 3, 4 minutos, el Señor me dijo, eso es lo que yo quiero, hey, tenga metas claras, que es lo que Dios quiere para su vida, Pablo dijo, yo tengo un premio en mente, número 2, noten, Pablo dijo ahí, tengo una motivación constante, versículo 25, todo aquel que lucha de todos, se abstiene, dice, ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros, dice una incorruptible, Pablo estaba enfocado en lo eterno, en ese momento, cuando él viera al Señor Jesús, hay que mantener la meta, en su mente, querido hermano, y la recompensa en mente, muchas veces, hay que, hay que entender, que las recompensas, son los que tenemos que tener, cuantos aquí, déjeme decirle, verdad, pensamos, estoy tan ocupado el sábado, vamos a ir a comer, no, 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 háganse metas, por ejemplo, si paga una tarjeta de crédito, entonces, dígale a su esposa, vamos a ir a comernos un buen steak, amen, en el más caro que hay, venden en la ciudad, pero no lo haga hoy, y se endeude más, hoy en día, tenemos la idea, que la recompensa, la merezco solo, porque viví, respiré, y sobreviví, otro domingo, no, no, en la vida real, porque hoy en día, debe ser como en la vida cristiana, es algo que recibimos, cuando vivimos, como debemos, muchos lo hacemos al revés, así que aprenda tal vez, a motivarse, tenga metas claras, y tenga una motivación constante, motívese, aprenda, dígale a su esposa, hey, si acabamos de pagar el carro, vamos a tomarnos una buena vacación, pero no lo haga antes, motívese, número tres, tenga una meta clara, número tres, considere las consecuencias, que si no lo hago, que si, no hago lo que debo, cuando debo, así que de esta manera, corro, de esta manera, golpeo mi cuerpo, dijo Pablo, porque no quiero quedar descalificado, dijo yo quiero hacer bendición a otros, dice yo quiero pararme, y que la gente diga, oh, me ayuda el hombre, Pablo está viviendo, lo que él debe de vivir, y si no, dijo Pablo, si no le digo no a las emociones, si no le digo no a mis, a, 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 este antojos, si no le digo no a mi cuerpo, dice él, si, si yo no aprendo a dilatar, si no le digo no a ciertas presiones, aún dice, al afán, y paso tiempo con mi familia, dice, y yo a veces, hermanos, yo considero las consecuencias, yo digo, ok, que si yo no ando con el Señor, y que si yo me dejo por la carne, y mis emociones, y lo que, se imaginan, yo a veces me he imaginado, sentarme con mis hijos, y decirles, miren hijos, yo amo al Señor, amo a su mamá, pero, eh, me descalifiqué, arruiné mi vida, ya, eso me ayuda, le puedo decir otra cosa, que yo pienso regularmente, encima de eso, pararme ante el Señor, y él me dice, te di, que hiciste, y me descalifiqué, imagina sentarse con Dios en el cielo, y él le dice, hey, que hiciste, con tanto que yo, yo te ofrecí, nada, yo no sé de usted, eso me da miedo a mí, y Pablo dice, yo pienso, dice, lo que sería quedar descalificado, sin ser bendición, no tener disciplina, tal grado dice que yo, me llevo a un punto de estar descalificado, así que noten, por último, aquí está el sermón, tres minutos y nos vamos a los tacos, listos, este es el paso de la disciplina, ahora muchos, muchos hablamos de personas exitosas, y decimos, wow, ese, de la noche a la mañana, le vino la oportunidad, mira cómo, verdad, este, le cambió, su vida, mira, una oportunidad, una decisión, y de repente, wow, y pensamos que esa es la normal, mucha gente exitosa, dice, lo dice así, dicen, pasé toda mi vida preparándome, para hacer un éxito, de la noche a la mañana, lo que ellos están diciendo es, la gente que quisiera tener, lo que yo tengo, piensan que me lo gané así, por, por suerte, de la noche a la mañana, pero lo que ellos dicen es, no, 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 lo que ellos no entienden, es que yo, trabajé, toda mi vida, y me discipliné toda la vida, para llegar a donde estoy, y eso es cierto, en todas las áreas, especialmente en la área espiritual, así que muchas veces pensamos, yo quiero ser un gran varón de Dios, también, pero no tengo el tiempo, y pensamos que, si una gran decisión, pudiera tomar, en una conferencia, en un, en un servicio, si el pastor me dijera, eso es lo que tiene que hacer, para arreglar su matrimonio, pensamos, y muchos aquí, pagáramos, si yo le dijera, mire, traiga mil dólares, aquí está la píldora, se la toma, y se le arregla el problema financiero, usted mil dólares, lo escribiera, pero sin pensarlo, pero quiero decírselo, la disciplina, jamás sucede, de la noche a la mañana, pero, mientras que usted, no puede disciplinarse, de la noche a la mañana, míreme bien, si puede tomar, una decisión hoy, con anticipación, de que va a tomar, un paso mañana, hacia la disciplina, que va a negar, sus emociones, y va a vivir, sus convicciones, no tiene que ser, diez decisiones, un paso, muchos aquí, hay una decisión, que si usted la tomara, muchos, si usted hoy decidiera, hoy, decido, que de aquí en adelante, voy a honrar al Señor, con mi diezmo, su vida cambiará, déjeme decirle, no solo las finanzas, su fe, porque donde está su tesoro, está su corazón, antes de que usted se enfrió, primero dejó de diezmar, se apagó el micrófono, ¿no lo encienden otra vez? Muchos aquí, la decisión, solamente de mañana, mañana, y mañana en adelante, yo me despertar a tal hora, y cuando yo me despierte, voy a leer la santa palabra de Dios, quince minutos, una decisión, transformar a su corazón, su vida, unos aquí, ay, yo no puedo tener una carrera, bien, pero pudieras tomar una clase, mañana me voy a inscribir, voy a tomar una clase, todos los martes, y un día vas a dar vuelta, y vas a decir, wow, tengo un diploma, un paso, usted no puede ser millonario hoy, pero si puede decidir, yo voy a empezar a invertir, 10% de mis ingresos, 10%, y si usted lo hace este año, y dos años, y cinco, y quince, hábleme en 25 años, usted va a ser un millonario, un paso, pensamos que la vida es, una gran decisión, que cambió todo, no, la vida es, muchas decisiones pequeñas, muchas disciplinas sencillas, que desarrollamos, y con tiempo damos la vuelta, y decimos, wow, wow, y el señor está parado ahí, y dice, hey, bien hecho, buen siervo, y fiel, y su esposo está aquí, en la tierra diciendo, qué hombre, qué amable, y sus hijos dicen, yo quiero ser como mi papá, y sus finanzas dicen, que usted fue responsable, cuando dicen, eso es lo que yo quiero, así que la pregunta, en esta mañana, todo eso para decirle, eso hermano, cuál es el paso, muchos necesitan decidir hoy, con anticipación, muchos papás, aquí la decisión, tiene que ser así sencilla, el domingo, vamos a estar en la casa de Dios, porque es el día de Dios, yo quiero que un día, mi familia diga, y déjeme decirle, hay muchas decisiones, que yo he tomado, así sencillas, cuando yo entro en el ministerio, recuerdo que yo pensaba, yo no sé suficiente Biblia, para enseñarle a esta gente, así que decidí, voy a leer mi Biblia, todos los años, por lo menos una vez, y varios años, lo hice dos, y tres veces, porque yo quería conocer, la palabra de Dios, yo no sé, hace cuántos años fue eso, pero hace, déjeme decirle, he leído mi Biblia, 30, 40 veces, eso no sucedió, la noche o la mañana, pero una decisión, yo he decidido, dar la primera porción, de mis ingresos al Señor, mi esposa y yo, decidimos hace tiempo, no vamos a tener deudas, fuera de la casa, no tenemos deudas, es increíble verdad, como nos entrampan hoy, Nissan, 299 al mes, Liz, y cada tres años, tenemos uno nuevo, no nos dicen, ni cuánto cuesta, cada tres años, esta trampa, de que lo mereces, uno nuevo, cada rato, saben ustedes, Nissan, Ford, Toyota, no ganan tanto, de los carros que hacen, ganan del financiamiento, y lo que no le dicen, es que el momento, que usted lo compra, y sale del dealer, ya bajó como 5 mil dólares, de valor, nosotros, simplemente, no tenemos deudas, evitamos, ver cierta televisión, si tiene cierto rating, no lo vemos, no vio tal película, pasé, yo le digo, no, usted se perdió Titanic, me la perdí, te lo confieso, me la perdí, me imagino, que me he perdido, muchas buenas películas, pero yo me conozco, yo conozco, mi mente, mi corazón, lo visual me afecta, hay muchas disciplinas sencillas, déjeme decirle, cuál quiere que sea su historia, un día de estos, cómo quiere que se escriba, se lea la historia de su vida, cuál es la meta, el señor está diciendo, a cada persona, aquí cada oyente, le está diciendo, hey, vive de tal manera, que lo que tú dices, que quieres que sea la realidad, es lo que haces, pero tienes que decidir, voy a retardar la gratificación, voy a tomar la decisión, con anticipación, para que un día, yo no quede eliminado, es más, yo quiero alcanzar, el premio, del llamamiento de Dios, en Jesucristo, así que,